Buenas, estamos aquí en el decimo quinto capítulo de Horizon of Rome, el desenlace de esta aventura. Marius tiene el objetivo de ir a por Boudicca para acabar con la rebelión. Las fuerzas de Boudicca han arrasado el foro, ¿qué ordena? Vamos a romper a la guardia de Boudicca y vamos a eliminarla. Venga. Uy, esta apuntó. Venga. 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 Es que no está haciendo nada Se vio Y ahora este Fuera Ya está A vosotros grandotes He tocado de vida Hay defensas de asedio al otro lado Una saeta del escuadro La mayoría de rivales es el cliente de Brecht ¿Qué pasa al elefante? Venga guíame hombre Bien, bien Uno Dos Y venga, fuera Disparad, salva No le quedan hombres, señor Disparad, salva Esos son cuatro, tío Preparados En marcha Ahí está La tía con el elefante Los otros elefantes han traído estos tío No No me lo están diciendo Que el escorpión es algo que no puede derribarlo Ahora hay que encontrar lanzazos Bueno, no pise ningún elefante Aquí no hago nada La manera de rodear eso Ahora Ahí está el escorpión Fuera Venga Marif Va por allá Volvemos a vernos, Román Esta vez debe rendirte Si no quieres pagar lo caro ¿Y dejar que destruyas Roma? ¡Nunca! No podemos ganar los dos Y no puedo dejar que te interpongas en mi camino Bueno Me costó la otra vez A ver ¿Qué ataque se hace? Venga Venga Mario Reacciona Ahora Ahora Muy bien, muy bien Venga 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 Vamos Se me va a ganarlo Se me va a ganarlo Se me escapó Venga ии Venga 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 V.... Hora Venga 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 ya tengo dos o tres más y ya está hostia ríndete vamos boudica esta muerta otra vez la defensa no, ahora no no hostia adiós estamos ahí igual de vida adiós 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 No somos tan distintos tú y yo. El destino nos ha hecho enemigos. Pero en otra vida. En otra vida, quizá. No en esta. No. No en esta. Hazlo, Romano. Hazlo. Hazca. Cabeza, espera. ¡Tepturión Severo a mí! Muestra esto desde el lugar más alto. Si lo ven los bárbaros oirán. La batalla será nuestra. Está claro que no estás para protegerme. ¿Y ahora? Por su culpa murió a mi familia. Ha dejado a Roma en ruinas. Todo lo sucedido. Las muertes innecesarias. Sus celos, su vanidad y su arrogancia causó esta. ¡Espera! ¿Has olvidado la profecía del oráculo? El emperador Nerón solo puede morir por su propia espada. ¡No puedes matarme! Solo yo puedo. Lo dijiste. ¡Os lo suplico! ¡Mátalo ya, hombre! ¡No! ¡No! Dijiste que habían sido derrotados. Así que no golpean ellos las puertas. Sino mis pretorianos. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Damocles está aquí! ¡Quieren matarme! ¡Protegedme ya! ¡Qué cabrón! ¡Hasta el último momento! ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? ¿De cuánto he trabajado para encajar todas las piezas? ¡No! ¡No es culpable de todo! Leontius está muerto, mi emperador. No es el momento, óptica. Corre. ¿Para qué? Es fácil. Para destruir Roma y acabar con esta absurda idea de civilización. ¡Marius! ¡Cuidado! Los mortales tenéis vuestros cuellos. Y los dioses el nuestro. Pero el juego tiene reglas. Lo que parece ser el último paseo. ¡Hostia! ¡Hasta! 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 Deja Dos para ti Hostia Venga que el empleador esta ya al lado Eh El empleador esta ya al lado ya ¡Oh, man! ¡Oh, van! ¡Voy vào đây! Pues ya está Joder, no se acaba, ¿no? Buah Buah ¿Qué haces, eh? Uff . 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 Qué bueno. Su propia arma. Y Mario no saldrá de esto supongo. Y Mario no saldrá. ¿Qué es el otro? 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 Bueno, pues esto parece el final por completo del juego. Gracias por haber estado durante estos 15 capítulos. Con el tiempo Roma sanó y su civilización volvió a crecer y a florecer. Y se espera en otro juego. La edad, salvada por un héroe anónimo, resistiría miles de años. Roma sobrevivirá. De aquí hasta el fin de los tiempos. La edad, salvada por un héroe anónimo. De aquí hasta el fin de los tiempos. Tú vijaros. Una vez más gracias por visitar el canal, recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de Youtube o también por Twitter.